bienvenidos chicos al vídeo de hoy estaremos haciendo cuatro diseños de uñas súper fáciles de hacer en casa con esmalte verde súper adecuado para esta temporada de primavera así que no te lo puedes perder déjame tu like y vamos a comenzar el primer diseño lo haremos aquí con base de esmalte color verde si te gusta este color este es de es y de su línea express y en el tono express to impress me gusta mucho esa línea porque secan rápido así no tenemos que esperar tanto cuando estamos haciendo los diseños de uñas y para el primer diseño estaré usando de estos stickers que compré en sheen y que les compartí en vídeo anterior que les dejo el link que hago así que simplemente vamos a tomar algunos de estos stickers y los vamos a pegar en las uñas yo los despego con las uñas pero se supone que sea como una pinza yo siento que con las manos tengo más control y fíjate qué fácil es tener un diseño yo voy a pegar dos florecitas y como tomé una con un puntito amarillo voy a tomar una con un puntito negro con las uñas se toma bastante fácil y simplemente lo pegamos y ya que lo pegamos podemos poner brillo o top coat y ya con esto tendríamos nuestro primer diseño fíjate qué fácil fue y mira qué bonito quedó pero si no tienes estos stickers no te preocupes que el próximo diseño va a ser justamente haciendo florecitas con esmaltes de uñas segundo diseño y para este vamos a pintar de blanco más o menos así haciendo unas pequeñas formas con el propio pincel del esmalte voy a esperar que se quede bien para poner una segunda capita y ahora sí vamos a darle segunda pasada y ahí está contiene el proceso vamos al próximo paso con esmalte verde y un pincelito vamos a pintar este caminito de aquí de verde y aquí lo continuamos para ambos lados tanto para este lado como para aquel pintando por todo el borde ya con la línea pintada más o menos gruesa así te debe quedar como si fuera un zíper abierto ahora pongo un puntito verde aquí así se va viendo hasta el momento confía en el proceso esperamos que seque bien y pasamos el brillo de uñas y ahora sí aplicamos el brillo de uñas o top coat y así se ve el cambio mira que bonito diseño cualquiera ve el diseño antes del brillo top coat y se asusta pero es justamente por eso chicos que no me gusta hacer muchos cortes en los videos para que ustedes vean la realidad de cómo van avanzando los diseños los errores que cometo y esas cosas porque nos pasa a todos y por ahí vemos muchos creadores que tienen un que editan, perfeccionan las cosas y luego nos preguntamos por qué no nos salen los diseños, los maquillajes y esas cosas en casa y es justamente por eso porque lo que nos han mostrado no es por real y fíjate qué bonito ha quedado el diseño obviamente tiene que secar y mientras lo hace vamos al próximo aquí con base verde vamos a usar un esmalte negro y uno blanco con el negro vamos a hacer varios puntos y voy a comenzar uno por aquí y otro aquí y ahí tengo las guías donde voy a hacer las florecitas y ya alrededor de esos puntitos voy a hacer puntitos las florecitas llevan cinco puntitos y aquí tengo las dos florecitas hechas ahora voy a usar esmalte blanco y el esmalte blanco simplemente lo voy a aplicar más afuerita de los círculos de esta forma y bien poquitito y aquí ya tengo mis dos florecitas hechas lo único que resta es que saque bien para poner el brillo de uñas y aquí después de esperar que secara bien vamos a poner el brillo de uñas o top coat casi tocando la uña para evitar que el diseño se barra y se estropee y fíjate qué bonito quedó aquí tienes el tercer diseño último diseño y con el esmalte verde voy a pintar como si fuera una uña francesa literalmente justo como ves aquí al ras del nacimiento de mi uña y obviamente vamos a aplicar dos manos del esmalte verde justo aquí voy a poner una gotita de brillo de uñas y voy a poner una piedrita gemita como le digan en tu país de esa forma fíjate como aquí toque sin querer eso lo voy a corregir y aquí voy a hacer puntos blancos así se ve hasta el momento voy a esperar que seque bien para poner el brillo de uñas y veamos el resultado final y ahora sí con cuidadito pasamos el brillo o top coat ahí lo tienes aplicado así que esperaré que seque bien ya lo verás en la próxima toma con los diseños listos y bien chicos aquí el resultado final cuatro diseños de uñas utilizando verde que es un color que casi no he usado en el canal coméntame debajo cuál es tu favorito recuerda que puedes añadir colores y adecuarlos a tus preferencias pero en lo que sí estamos de acuerdo es que son diseños fáciles de hacer en casa ¿qué otro color te gustaría que utilizara en el canal? coméntamelo debajo y además dime si te gusta que comparte diseños de uñas así como el día de hoy o si quieres que continúe compartiendo manicuras completas las leo en los comentarios hasta aquí el vídeo de hoy si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!